¿Por qué coño he tenido tanto éxito esta puta mierda? Muy buenas a todos, soy Nizi, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lock Madre mía, la serie promete, o sea, promete que me la voy a pasar Así, empiezo el vídeo diciendo eso, me la voy a pasar fijo porque después del otro día y encima con el apoyo que le habéis dado al tema del Charmander que me salió en el episodio anterior si no lo habéis visto, por supuesto, y del episodio anterior y vedlo pero la verdad es que disteis mogollón de apoyo a ese episodio lo visteis bastantes, dejasteis bastantes likes, estoy bastante contento con el bastante madre mía, he dicho bastante 18 veces en lo que llevamos de vídeo que son un minuto y 5 segundos aproximadamente y nada, el caso es que vamos a empezar a darle caña voy a meter a Charmander, voy a quitar, por lo que me habéis dicho la mayoría, a Javeón Javeón, lo siento, la verdad es que es lo que le toca, es ese Mega Slowbro pero las votaciones han salido en contra de él porque un Mega Hundum decíais que podía ser más interesante ojo, no sé hasta qué punto eso es cierto o no pero claro, si me sale un Mega Charizard X, pues sí que sería mucho más interesante desde luego mantener a ese Mega Hundum no tengo ni idea de si siquiera tenemos que hacer esto ahora es posible que lo que nos toque hacer realmente sea ir a Isla Secunda Isla Tera o algo así y luego, no sé, la verdad es que aquí me pierdo un poco ya porque he jugado muchísimo Pokémon Rojo y Pokémon Azul y esto evidentemente no existía así que no sé hasta qué punto estoy yendo bien el caso es que vamos a continuar y creo que esto es Nueva Ruta ha puesto... a ver, esto es Camino Candente y esto es Monte Ascuas sí señores, aquí podemos capturar otro Pokémon me da exactamente igual, ya de verdad o sea, tengo un equipo ojo, no le he metido porque como visteis dejé el episodio ahí en medio de la nada y pues tampoco iba a volver lo que sí que podía haber hecho es entrenar pero da igual, olvidadlo lo haré en el próximo ya de todos modos la cosa va teniendo mejor pinta sigo teniendo un equipo de 3 por así decirlo pero bueno, Fran ya está ahí asomando el hocico y nunca mejor dicho, es un perro al equipo, así que en fin yo creo que dentro de nada será un equipazo y más si utilizo los caramelos raros que como bien sabéis voy a utilizarlos ok, Pokémon no sé qué sí, ya lo hemos mirado a ver qué dice este ¿te imaginas que este volcán entra en la erupción? sería nuestro fin qué horror a todo esto ¿quieres aprender a expl... explosión? explosión y suicidarse muchacho os imagináis ahí en plan me sale un Pokémon salvaje de mierda un Caterpie y uso explosión y es como por un misclick de esos que tengo tanto yo y muero en fin, sería horrible vale, sí, evidentemente, sí me ponen los pelos de punta teniendo en cuenta que esto es un loque me ponen los pelos muy de punta vale estos dos del Team Rocket es que no me acuerdo o sea, sé que aquí había un evento del Team Rocket o algo así pero no sé estos dos que tenían que ver pero te quieres quitar de aquí luego aquí hay una cueva o algo así me suena aquí, aquí, vamos a acabar aquí yo creo que el tesoro de los administradores está aquí vale, pues nada acabar ahí muchachos yo voy a continuar por aquí es posible que ni siquiera tenga que estar haciendo esto pero vamos a llegar tengo que enseñar fuerza a uno de mis Pokémon Javeon pobre Javeon como va a ir al PC pues se ha convertido en la Prosti de M.O.S. oficial y se va a cabrear conmigo ¿verdad que sí, señor Javeon? pobrecito en fin vale, el tubo de M.T.M.O.S. estaba arriba y no sé por qué me lo sale le he dado a la B, tío le he dado a la B soy un inútil con los controles os juro que soy un maldito inútil con los controles vale, fuerza la usamos la enseñamos al grandísimo Javeon ¿podrá? o ya tiene todo de M.O.S. golpe roca hiper rayo desenrollar aquí damos desenrollar por ejemplo y que le dan desenrollar ya tendremos tiempo o sea, en el peor de los casos imaginaros que sale un combate epiquísimo y me revienta todo el equipo pues ahí ya sé que a ver, es improbable, ¿no? porque ahora mismo me siento bastante seguro con el tema de con el equipazo que tengo y con el equipazo cuando se una el el Charmander ese que estaba en nivel 34 además va a ser putamente perfecto perdonad por la palabrota y no sé por qué digo hay veces que soy muy consciente de que digo palabrotas, ¿no? y digo joder, perdón, perdón, perdón ¿lo hubiese dicho joder entre medias? en fin, pero hay otras muchas que no soy consciente de ello y es como me la suda vale, señorita a ver, ¿qué nos dices? ¿sabes cómo se forman las cuevas en el interior de los volcanes? no, la verdad es que no tengo ni idea no tengo ni idea ¿tú lo sabes? pues explícamelo por lo menos, ¿no? en fin, si vosotros no sabéis dejadme en los comentarios no me vale buscar en Wikipedia y luego si me ponéis un comentario de eso me hubiera Wikipedia y si pone lo mismo no me vale en corta pega así que si lo sabéis explícamelo en fin a luchar contra PokéWarda Beatriz ese va a ser mío pero mío, ¿eh? voy a tener un Mega Blastoise un Mega Charizard me falta Mega Berusur me falta que me salga un Bulbasur en la serie pues vamos a ir con venga, nos la jugamos hay un Bola Sombra a ver Rollo tiene bastante defensa especial por lo que tengo este estallido espérate tú espérate tú que tiene estallido que tiene estallido tiene una puta ah, bueno, es que está lloviendo es verdad Rollo es el puto o sea, tiene una suerte nació con una flor en el culo directamente trinadora es que puta de movimiento la verdad es que me da bastante asco cambiamos cambiamos tiene las trenadoras así que es posible que esos 18 pesos me los quiten el siguiente turno cambiamos vale, necesita recuperarse efectivamente y vamos a ir con Puño Sombra ahí en plan me ha hecho Hidrocañón otra vez es que Hidrocañón, ¿eh? como mi Pokémon aprenda Hidrocañón vamos, mi Wartortle va a ser brutalísimo sigue lloviendo si no me equivoco así que eso no debería hacerme mucho daño ¿verdad que sí? vale, efectivamente ¿y el Puño Sombra lo mata? sí wow puto Megablastoise puto Megablastoise no es el primero que me sale ya me salió algún otro en algún otro episodio hace bastante o sea, la serie esto me gustaría hablar de ello así detenidamente pero es como que está dividida en dos por así decirlo está la parte en la que empecé a volver a grabar y es así y que de hecho tiene una calidad peor de imagen y tal y luego está esta parte que está siendo súper brutal y yo mismo me veo en mis episodios y digo, joder qué bien queda y qué bonito está todo no me acuerdo ni de lo que iba a sacar sinceramente me he puesto aquí a hablar de otra cosa espero que no tenga nada de tipo hielo espero que no tenga nada de tipo hielo ¿nos la jugamos? somos los putos no, hemos fallado era improbable que acertara vale, me da igual que bajes la velocidad siempre va a ser más lento Temo, venga tú puedes ahora sí bola neblina ¿eso qué tipo es? ¿eso de qué tipo es? ¿vas a acertar algún fisurar? yo sé que sí yo sé que va a acertar este fisurar no te saco última fisurar no me lo falles nada ha fallado los cinco fisuras bravo, eh Temo bravo venga garra dragón y ya vamos a cambiar de pokémon otra vez pero yo me quedo un cambiamos Diego voy a tener que curar a mis pokémon ¿o cómo va esto? espérate que todavía me dan por saco y no contaba con ello ni de lejos pero ni de lejos vamos con su perdiente es por agodón me da igual porque deberíamos de seguir siendo más rápidos excavamos falla las tumbas rocas el excavar no lo mata ni de coña la verdad venga va el puño sombra sí que lo tiene que matar ya sí o sí vale, puño sombra y fuera madre mía señorita qué problema me has dado puño sombra ¿qué me ha hecho? me ha hecho girofuego o algo así vale, venga otro puño sombra ahí fuera restaurar todo una entrenadora de pacotilla no me jodas esto girofuego ya está venga tío Bobby subió al nivel 22 madre mía Bobby madre mía Bobby suena a nombre americano en plan de estos de película de terror son Mike Bobby no sé siempre está Ashley siempre hay una Ashley por ahí decidme que no por favor me acaban de reventar el equipo no sé si hacer una cosa tal cual mochila creo que por aquí tengo los caramelos raros y voy a hacerlo ya o sea qué más os dará realmente que lo haga fuera de cámara o dentro de cámara así que a ver caramelo raro o juraría que había 24 caramelos raros hay aquí a ver Frank amigo subió al nivel 32 subió al nivel 33 si aprende algún movimiento genial 34 35 que va a prender fuego fatuo oh fuego fatuo uff tampoco es del todo interesante en este Pokémon eh ojo pero pero es que me gusta mucho ese movimiento me gusta demasiado residuos me gusta resplandor me gusta uff el hidropulso tal vez ya tengo movimientos de tipo agua por ahí verdad que sí voy a tener un plastoise así que hidropulso fuera fuera hidropulso le enseñamos esto y vamos a seguir subiéndole aunque sea al nivel 40 vale así tal cual venga nivel 38 39 40 que más os da que lo haga así dentro de cámara que fuera así que venga Pokémon vamos a ponerle el primero y Frank en teoría debería de ser más interesante ahora o más fuerte por lo menos a ver venga va por aquí un golpe roca creo que lo tiene el mismísimo javeón como siempre así que no sé es que ahora mismo no sé ni por dónde hostia tú que me ha visto y no sé ni cómo madre mía estaba lejísimo te he visto yo por ahí hace un rato pero vale se dice que el volcán está activo cuando entra en erupción está a punto ah vale vale una explicación me gusta que te expliquen aquí todo ese tema en serio en serio un Pokémon de tipo agua venga residuos Frank no no verdad se han debilitado los ataques tipo fuego pues toma fuego fatuo a ver cómo debilitas eso chaval un golpe crítico me cago en tú muertos vamos a ir con resplandor a ver qué tal ese movimiento vale le quitamos más de lo qué ha hecho qué ha hecho no me des no me seas me seas pesado tío ya está venga afuera qué pesado venga el árbitro sí vamos a utilizar yo qué sé qué utilizamos contra este un resplandor y tampoco debería de agua un tormento creo que ahora no puedo volver a usar resplandor así que usamos residuos le va a quitar una mierda pero ah vale no puedo usar dos veces el mismo movimiento así que resplandor lo mata madre mía me he puesto aquí a hablar así de carrerilla qué tensión dios mío y encima me da que estoy yendo por un sitio por el que ni siquiera tengo que ir sabéis esa es la peor sensación del mundo aquí me puede salir Pokémon de ruta aquí me puede salir Pokémon de ruta y tengo a rollo hecho mierda voy a darle una hiperpoción me da igual o sea ya lo poco que me queda es para llegar a la liga o sea le he dado una hiperpoción a este para poder atrapar Pokémon con cierta facilidad o al menos dormirlo así que a ver un Firo no quiero no quiero un Firo tío no quiero un Firo no voy a atrapar un Firo lo siento lo siento ningún suscriptor merece ser un Firo ahora mismo en este punto del juego tener un Firo es como tener nada absolutamente y encima esto es del monte asco así que ya aquí no podemos capturar mejor un Whiskash Whiskash habría sido interesante pero así no me puedo quejar tampoco porque joder me salió el otro día un Charmander y tengo un equipazo que muy prometedor muy prometedor la verdad y ¿quién es el más antiguo del equipo? bueno Diego evidentemente que aguanta ahí desde es mi inicial básicamente y luego el resto ojo eh pues está ¡hostia! un Mega Gardevoir que bonito yo también tengo uno a ver venga va vamos a dejar de hacer de hacer y decir tonterías y vamos a intentar subir hasta arriba y no sé sigo insistiendo en que me da que no tengo que venir por aquí a ver venga huye sí fuera tira por aquí joder que largo es esto yo esto recuerdo que era una zona cortísima en plan muy pequeñita que llevaba hasta Moltres y ya tampoco tenía más misterio y de hecho juraría que aquí es donde está Moltres ¿verdad que sí? ¿me equivoco? que es aquí donde está el grandísimo Moltres vamos a ver si está Moltres no sé tal cual sí mira es que está aquí aquí está Moltres tío aquí está el puto Moltres no puedo enfrentarme a Moltres así no para capturarle al menos vamos a hacer una cosa no sé qué Pokémon tiene creo que es Giel el que volaba ¿verdad? Giel murió y ya no puede volar pero tú no vuelas todavía pero dentro de nada vas a volar Javeón vas a convertirte tú en el nuevo pajarito vamos de hecho es mi Plosky de Meos oficial por el momento así que a ver vamos a enseñarle el vuelo es que no era por aquí por donde tenía que venir efectivamente madre mía siento todo este tramo voy a hacer un especial o sea si esta serie al final tiene muchos likes y veo que os mola el rollo el rollo no hablo del Pokémon rollo ¿vale? si veo que os mola como en su momento cuando me pasé Pokémon verde hoja me fui capturando a todos los iniciales por ahí ¿sabéis? aquí no puedes usar vuelo en serio ¿por qué no puedo usar vuelo aquí? si estoy casi en el puto cielo ¿aquí puedo usar vuelo? mochila tuve MTMO vuelo usar ahora no no vale tuve MTMO no coño Pokémon Javeón vuelo ahora sí ahora sí puedo volar vale no podía volar al lado de Moltres parecía que es como si me fuera a pillar o algo así vale aquí evidentemente no puedo volar porque todavía no he ido pero vengo aquí y creo que a ver tiraré a Isla Secunda y desde ahí pues ya iré lo que tengo que hacer lo que pasa es que es lo que os digo no me acuerdo exactamente ha sido una pérdida de tiempo e insisto si veo que este episodio tiene muchos likes bueno si este episodio y en general la serie veo que os está molando y que me ponéis muchos comentarios y eso que siempre es lo que más agradezco pues haría un especial un especial o tres partes de especial capturando a cada Pokémon legendario como hice como os estaba contando antes con Pokémon verde hoja en su momento no sé si lo sabréis habéis venido muchísima gente nueva al canal últimamente estos últimos este último mes en general y bueno la verdad es que los que no me conocíais antes yo empecé con Pokémon verde hoja y fue una serie que a ver tiene la calidad que tiene empecé con esa serie os invito a ir a verla si ponéis Pokémon verde hoja en Eid podéis ver cualquier episodio y ya veréis que risas la verdad es que en fin da un poco de pena y todo lo veo ahora y digo joder tío que mala calidad pero ojo me da melancolía no sé me da nostalgia es nostalgia la palabra aquí puedo capturar también un Pokémon vamos a capturar un Pokémon a ver que nos sale primer Pokémon de la ruta y es un wow un agro y no es mega agro es agro normal lo voy a intentar atrapar ojo habría casi preferido un agro sabéis porque le doy caramelos raros y se va a atrapar pero es que al intentar atrapar un agro es como es como intentar coger humo con las putas manos venga a ver agro ratio de captura de un agro tiene que ser imposible fijo que es imposible a ver cambiamos el Pokémon sacamos como siempre a nuestro queridísimo Diego que haga su super diente y tres super dientes ya se ha despertado ya se ha despertado y tiene paralizador paralizador tío sé que abajo has caído agro venga Pokémon espero que no tenga explosión ni nada de eso ahí en plan planta feroz madre mía que movimientos más raros tiene este agro planta feroz además juraría que es de categoría especial así que para agro es puta mierda así que en fin venga le dormimos y vamos a intentarlo porque dirán no es un agro estoy seguro de que a muchísimos os gusta este Pokémon pero a ver lo primero es que es improbable que entre en el equipo al no ser ni siquiera una mega no sé vale tuve MTM1 no tengo que ir a la bolsa de las Pokéballs aquí están Ultra Ball usamos y eso la verdad es que ahora que he visto el tema del Moltres y eso pues me han dado muchas ganas de intentar pillar se ha atrapado la primera tío se ha atrapado la primera este puto agro estamos tontos o que bueno vamos a buscarle un mote agro oye agro aunque no entre en el equipo te llevas quienquiera que vayas a ser te llevas un mote super épico vale vamos a ver como se va a llamar este Pokémon voy a meterme por aquí en los motes mira hay un chico que siempre me pide motes y en este episodio en el episodio anterior me dijo a que cuando me des el mote seré un Dance Parse y yo le respondí o quizás un Shanker en plan Pokémon de puta mierda pues mira vas a ser un agro señor Adrián Castillo Verdial se va a llamar Verdial ¿vale? Verdial Mola Mola a ver Adrián es un nombre muy normal pero Verdial como apellido desde luego Mola ¿quieres poner motes? sí así que Verdial como vea Verdial señor Adrián Castillo Verdial como te vea comentando quiero mi mote te voy a dar el papel eso significa que no has visto el vídeo así que por Dios venga Verdial ¿dónde está la B tío? joder la segunda letra y aún así me pido soy un inútil venga B E R ¿dónde está la R? B la D está aquí arriba D I A y L no está mal no está mal lo he escrito bastante más rápido de lo que esperaba esa hembra lo siento Adrián eres un agro hembra pero un agro al fin y al cabo cualquiera se queja de eso venga va vamos a le he dado al Mayus creo o algo así no ha pasado nada así que da igual esta tipa de aquí creo que si le traigo al Mega Charizard X igual le enseña anillo hígne no es ninguna broma ¿eh? mmm ese gare no me he equivocado efectivamente creo que esta es a la que hay que traer igual si le traigo el propio Charmander venga va surfea jabeón tira por aquí vamos a ir al centro Pokémon es lo último que vamos a hacer vamos a intentar enseñar anillo hígneo a este Charmander sería brutal o sea es la que te enseña anillo hígneo planta feroz los servicios no hay PC aquí no me jodas venga pues pues lo vamos a hacer lo voy a hacer igualmente rápido así me voy a ir a Ciudad Carmin sacó a Charmander creo que le he dado a ¿dónde estoy? en Isla Prima pero aquí tampoco había o sea que no hay PC en toda la puta isla no están disponibles tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer y encima no puedo volver a me tienen encerrado aquí pues nada o sea no puedo no puedo ni siquiera sacar al Charmander ahora mismo por eso porque porque no no puedo simplemente en fin da igual el caso es que ahora vamos a desbloquear por así decirlo el próximo evento el próximo evento posiblemente sea en el episodio de mañana y es realmente interesante ¿tú qué haces señor? soy el tutor de movimientos uff sí vale creo que hay que traerle minisetas creo que bueno 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 a ver ¿qué Pokémon? Fran lanza llamas o algo así estaría a ver ácido psicorrayo polpocañón puta mierda no no quiero enseñar nada a Fran no vale le he dado a Gardevoir creo ¿a quién he dado? así es rollo vale detección gigadrenado resplandor uff un gigadrenado ahora igual hasta me venía bien un gigadrenado igual hasta me venía bien detección meh paso vale otro Pokémon temo tal vez pueda aprender algo super guay falso tortazo eso para trapar Pokémon sería brutalísimo patada baja alboroto meh vaya mierda de movimientos tienen mis Pokémon por favor seguro que hay algunos guay Bobby tú seguro que tienes algo por ahí oculto rayo burbuja ascuas ascuas en serio vale rayo burbuja voy a ver qué movimientos tiene Bobby porque la verdad es que no me acuerdo y un rayo burbuja creo que tenía 60 de potencia o algo así 65 que con el estado a favor es bastante más o sea y puede bajar la velocidad me gusta me gusta más que cola veneno me gusta bastante más que cola veneno así que venga te has llevado ahí tu rayo burbuja y no es una mala vale no sé si tengo más setas vale ya no tengo más setas en fin creo que vamos a entrar a desbloquear el evento de una puñetera vez boing boing has probado el juego de los saltos los Pokémon pueden participar boing boing si algunos dan saltos y otros dan saltos en fin la droga tío la droga niño venga a ver es aquí donde se desbloquea el evento juraría oh dios mío estoy preocupado ¿dónde se habrá metido Pedrita hoy? siempre me trae la comida a tiempo pero hoy la tienes de esclava la niña pobre niña no me jodas oye si tú conoces a Pedrita la has visto por algún sitio no tengo ni idea de dónde se habrá metido pero tarda un montón no sé si conocéis la historia pero desde luego es muy turbia es una monada de niña espero que no le haya pasado en fin como le haya pasado algo a mi Pedrita por favor ayúdame a buscarla ir a esa isla a ver si está y por qué no vas tú todo vao y viene aquí de repente un malote eso son las recreativas por favor que birria ¿no se supone que hemos quedado aquí? ¿dónde está la gente? ¿eh tú? ¿hay otra isla a Tera? ¿por aquí? ¿o es que esta es la única? vaya parada mental que tienes chabón esto es isla segunda anda pone en marcha la moto y dirá eh ah vale me he liado con tanta isla pero si hay 3 inútil bueno no luego hay 7 ¿vale? pero a ver que de momento tampoco era tan difícil no perderse ¿sabes? ¿será posible el gambero ese me ha rayado el suelo? pero si suele entrar a la alfombra eso es una alfombra tío no te ha rayado nada vale simplemente ahora encima lo que le preocupa es el suelo ¿sabes? aquí no puedo sacar Pokémon tampoco porque evidentemente los PCs no funcionan me cago en toda la coma vale pues ya está vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que dejéis un buen likeazo que lo compartáis con los amigos y nos vemos próximamente con más cuando queráis cuando queráis subiré otro vídeo otro vídeo más o menos dentro de un par de días porque mañana creo que o sí sí puedo que mañana mismo tengáis un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random luego os informaré por Twitter si me seguís por Twitter está aquí puesto en la arroba en el layout y nada venga un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!